buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy vista en un hotel tenemos el resplandor film dirigido por stanley kubrick y protagonizada por jack nicholson shaleigh duval daniel lloyd scottman crouts y barry nelson con una duración de 146 minutos del género terror fue estrenada en 1980 el escritor jack torrance llega al remoto overlock un hotel en las montañas rocosas de colorado para ser entrevistado para el puesto de cuidador invernal el hotel que abrió en 1909 y fue construido encima de un cementerio de activos americados tierra durante los meses de nieve una vez contratado ya planea usar su soledad del hotel para escribir el gerente stuart ullmann advierte a jack sobre la reputación de este hotel un cuidador anterior charles grady mató a su familia y luego se suicidó así que muchas expectativas no tienen sin embargo jack está impresionado con el hotel y acepta el trabajo en boulder el hijo de jack danny tiene una premonición sobre el hotel y la esposa de jack wendy le cuenta a un médico sobre el amigo imaginario de danny llamado tony con el que habla con su dedo cuando la familia se muda al hotel el chef dick halloran sorprende a danny ofreciéndole helado telepáticamente halloran le explica a danny que él y su abuela compartían esta habilidad telepática que él llama el resplandor entonces halloran le dice a danny que el hotel tiene pues eso un resplandor también le dice a danny que se mantenga alejado de la habitación 237 entonces pasa un mes y mientras que la escritura de jack no va a ninguna parte danny wendy exploran el laberinto de setos del hotel mientras halloran va a florida wendy se entera de que las líneas telefónicas no funcionan debido a las fuertes nevadas de este invierno el hijo empieza a tener visiones aterradoras mientras que se vuelve propenso a estallidos violentos a medida que su salud mental se deteriora mientras danny está tumbos pero el hotel con su triciclo se encuentra con la habitación 237 pero la puerta parece estar cerrada y mira que le dijo luego en uno de los pasillos se topa con las gemelas las gemelas malvadas porque dan un miedo que quieren que juegue con él para siempre no un ratito no siempre jugando y un ratito está bien pero siempre a lo geren mucho entonces el niño tiene imágenes de las gemelas asesinadas por un hacha en ese mismo pasillo y se terroriza y después se pone a hablar con su dedo bueno dos días después la curiosidad de danny por esa habitación lo invade cuando ve que la puerta de esa habitación se abre más tarde wendy encuentra ya gritando durante una pesadilla mientras duerme en su máquina de escribir después de que ella lo despierta jack dice que soñó que los mató a ella y a dar y sueños el hijo aparece visiblemente traumatizado y magullado wendy acusa a jack de abusar de él lo que jack niega luego entra en el salón dorado del hotel y se encuentra con un camarero fantasmal llamado yoy así que si esta familia está muy insana la cosa es que se queja de su matrimonio al camarero fantasmal wendy le dice a jack que dan y le dijo que una mujer loca en la habitación 237 intentó estrangularlo entonces ya que investiga la habitación y se encuentra con el fantasma de esa mujer que está muerta pero le dice a wendy que no vio nada o para decirlo wendy y jack discuten sobre si deben sacar a danny del hotel y ya regresa al salón dorado que ahora está llenito de fantasmas que asisten a un baile conoce a un camarero que se identifica como delbert grady el camarero le informa a jack que danny se ha acercado a halloran usando su podríamos llamar talento y dice que ya que debe corregir a su esposa y a su hijo después de sentir telepáticamente el miedo de danny halloran vuelve de regreso a colorado danny grita red room y entra en otro trance refiriéndose a sí mismo como tony el amigo del delito wendy descubre que jack ha estado escribiendo páginas llenas de frases como todo el trabajo y nada de juego convierte a jack en un niño burrino ella le ruega a un psicótico jack que salga del hotel con danny pero él la amenaza ella lo deja inconsciente con un bate de béisbol y lo encierra en la despensa de la cocina pero se encuentran atrapados porque ya que desactivado la radio bidireccional y el coche oruga del hotel entonces ya conversa a través de la puerta de la despensa con grady quien le abre y lo libera danny continúa cantando y dibujando la palabra red room cuando wendy ve la palabra invertida en el espejo del dormitorio se revela que es asesinato jack atraviesa la puerta principal del alojamiento con un hacha wendy envía a daria a través de la ventana del baño pero ella no puede salir jack rompe la puerta pero se retira después de que wendy le corta la mano con un cuchillo al escuchar a halloran llegar en un coche oruga jack lo embosca y lo asesina en el vestíbulo luego persigue a danny por el laberinto de setos y wendy corre por el hotel en busca de danny pero claro está en los setos se encuentra con fantasmas una cascada de sangre que dan imaginó en boulder y el cadáver de halloran en el laberinto de setos danny deja un rastro falso para engañar a jack y se esconde detrás de un ventisquero mientras jack sigue el rastro falso entonces danny escapa del laberinto y se reúne con wendy se van en el coche oruga de nieve de halloran mientras jack ahora desesperadamente perdido en el laberinto muere de frío en una fotografía en el pasillo del hotel se ve a jack parado en medio de una multitud de juerguistas del 4 de julio de 1921 fin de esta historia el resplandor es una película de terror sobrenatural que se basa en la novela del mismo nombre escrita por stephen king en 1977 es una adaptación que se centra en los aspectos visuales del horror y da como resultado una película de aspecto asombroso con tomas impresionantes horribles y memorables mi valoración del resplandor es de un 10 sobre 10 el resplandor tiene un gran ambiente escenografía de aspecto asombroso y decoración artística de overlock es un personaje en sí mismo que causa una gran impresión aterradora los colores la iluminación la música los efectos de sonido las escenas teatrales son un placer de ver y hacen de esta película de terror una pequeña obra de arte y ahora carne hoy encontrada bañada en sangre tenemos carrie film dirigido por brian de palma y protagonizada por cc spacey piper lowry amy irving william katt betty buckley y john travolta con una duración de 97 minutos del género terror y drama fue estrenada en 1976 todo empieza con la tímida carrie white 16 años que vive con su fanáticamente religiosa madre margaret es impopular en la escuela y a menudo es intimidada por sus compañeras cuando carrie experimenta su primer periodo en la ducha de la escuela entra en pánico porque nunca le contaron sobre este evento entonces las compañeras de clase de carne la humillan tirándole tampones mientras gritan conecta lo conecta lo que hasta que interviene la profesora de gimnasia la señorita collins que se ve que lo arregla todo aguantados esta mujer no se resiste a calmar a la gente con la mano abierta después de la conversación con collins el director carrie sale de la escuela después de llegar a casa margaret le dice a carrie que su menstruación fue causa del pecado y encierra a carrie en un podríamos llamar un armario de oración parecido a un altar para orar por el perdón divino en la escuela collins reprende a las torturadoras de carrie y las castiga con una detención después de la escuela de una semana en la clase de gimnasia entonces ella amenaza con que aquellos que se salten la medida punitiva serán suspendidos por tres días y excluidos del primer baile de graduación sin embargo la acusadora de toda la vida de carrie la rica y popular christine se retira tramando venganza contra carrie chris y su novio billy nolan irrumpen en la granja local y matan cerdos para drenar su sangre en un balde que colocan sobre el escenario principal de la escuela en el gimnasio norma la mejor amiga de chris y una figura prominente en el régimen del consejo estudiantil de la escuela planea manipular las elecciones de la reina a favor de carrie para llevarla al escenario mientras tanto su una compañía de clase profundamente arrepentida le pide a su guapo y popular novio tommy que invite a carrie al baile de graduación años después el tipo este sería un gran héroe americano carrie inicialmente piensa que la proposición de esto es una broma pero él insiste en que es genuina y hay aceptadas regañadientes después de ser consolada por la señorita collins y suerte tiene de no llevarse otro guantazo porque ya sabemos cómo la arregla la señorita collins de regreso a casa comienza a descubrir que tiene el poder de la telequinesis mientras se deshace de su timidez a pesar de las protestas de margaret carrie se pone un vestido y un peinado algo favorecedor para el baile de graduación durante el baile de graduación chris y billy se esconden debajo del escenario mientras los otros conspiradores cambian las papeletas para asegurarse de que carrie gane el título de la reina del baile mientras carrie está en escenario con tommy finalmente comenzando a sentirse aceptada por sus compañeros chris y billy tiran de la cuerda atada al cubo de sangre de cerdo y la dejan bien mojadita y rápidamente se escapan de la escuela el cubo vacío golpea a tommy en la cabeza dejándolo inconsciente la multitud se queda conmocionada y sin palabras por esa entre comillas broma carrie alucina con todo y piensa que todos se están burlando de ella y en un repentino ataque de rabia usa su telequinesis para asillar las salidas del gimnasio y prende fuego matando a la mayoría de los asistentes su sobrevive después de haber sido expulsada del baile de oración por la señorita collins antes pero observa cómo mueren los estudiantes y maestros mientras carrie camina a casa que si bien intentan atropellarla con el vehículo de mini pero carrie siente su presencia y los mata haciendo que su coche se vuelque y entonces exploten y en el acto final de esta historia después de que carrie se la ve en casa margaret revela que carrie fue concebida cuando su esposo estaba borracho un acto que margaret admite vergonzosamente que disfrutó después de que la tarada de su madre le cuente eso margaret controla carrie y luego la apuñala en la espalda con un cuchillo de cocina y comienza a perseguirla por la casa entonces carrie levita varios objetos afilados y los envía volando hacia margaret crucificándola carrie luego destruye la casa y muere como resultado de ello algún tiempo después su la única sobreviviente del baile de graduación lucha por lidiar con el trauma que ha experimentado tiene una pesadilla en la que pone flores sobre los restos carbonizados de la casa de carrie con un cartel de se vende destrozado con pintura roja con la frase de carrie white arde en el infierno no se acaba aquí porque de repente el brazo ensangrentado de carrie sale de debajo de los escombros y agarra el antebrazo de su entonces ella se despierta gritando y su madre la consuela fin de esta historia las habilidades telecréticas de carrie en esta película son la manifestación sobrenatural provocada por una vida de sufrimiento años de tormento la ambición sufocada y el intelecto de una persona que desea desesperadamente ser aceptada pero la tirada de dados de la vida simplemente no se lo permite muchas muchas personas en todo el mundo puede identificarse con la lucha de carrie pero la diferencia en la lucha de carrie fue su habilidad sobrenatural para contraatacar a sus abusadores y es una conclusión increíblemente satisfactoria para una historia bien contada mi valoración de carrie es de un 8 sobre 10 las películas de terror aspiran a ser tan buenas como esta esta fue la película estrella de brian de palma y en mi opinión una de sus mejores obras permite que sus personajes hagan el horror y no al revés si tan solo todos sus guiones fueran tan buenos como este en fin nada más por aquí así que recordar el cine es el espejo pintado